Ya me dijeron que estas hablando mal de mi y que te burlas Porque según te ando buscando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y se que no vales ni un peso y de personas como tu Mejor me alejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Antes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Hazte cargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mi Ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y se que no vales ni un peso y de personas como tu Mejor me alejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Hazte cargo por favor